Música Pero que linda mamá Pellepeña Si yo me sigo Música Ya estoy enamorando Desde que llegué Ya estoy enamorando Desde que llegué Ella no me quiere Yo no sé por qué Ay, ella no me quiere Yo no sé por qué Pero que linda mamá Tengo una pelita Pero que linda mamá Tengo una pelita Ay, como me bolsé Adiós mamá Ay, como me bolsé Adiós mamá Música Música Vamos allá chupi Chupi huida Chupi Yo tengo una hebra Que la quiero más Yo tengo una hebra Que la quiero más Por eso la llamo Mi linda mamá Ay, por eso la llamo Mi linda mamá Pero que linda mamá Tengo una pelita Pero que linda mamá Tengo una pelita Ay, como me bolsé Adiós mamá Ay, como me bolsé Adiós mamá Música Y el maldito Collado musical El cariño me dio a Batiburón Vamos allá pacheco Música 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 Pero percusión ¡Ayuda, hombre! Dice el tiburón, y fue lo que va Dice el tiburón, y fue lo que va A ese gran bombilla, mi linda mamá Ay, a ese gran bombilla, mi linda mamá Pero que linda mamá Tengo una pelita, pero que linda mamá Tengo una pelita, hay como mejor ser Adiós mamayita, hay como mejor ser Adiós mamayita No huyas, no huyas, no huyas La última vez, yo no huy Por hoy Por hoy ¡Ay, gente! Confío con el ánimo, sí ¡Ay, aquí! ¡No lo pate, no lo pate, no lo pate! ¡Yé! ¡Chuqui! ¡El rayo! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Sabor! ¡Suscríbete!